Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo video en la miniserie de las mejores armas del Monster Hunter Generations. El día de hoy vamos a revisar las ballestas ligeras, pero antes de entregarles mis recomendaciones, pasemos a revisar los criterios que utilizamos para su elección. Primero, todas las armas están en sus formas finales. Para la elección se tomaron en cuenta algunos factores, como por ejemplo, los tipos de disparos que puede realizar, los disparos precargados que posean, el disparo rápido que presenten, los espacios y la afinidad. Obviamente los nombres que les entrego en el video no son los nombres reales, ya que podría haber inconsistencias cuando salga el juego el 15 de julio, así que les doy nombres como por ejemplo, la ballesta de ceregios. Pasemos a revisar entonces las mejores ballestas, en mi humilde opinión, que hay en el Monster Hunter Generations. Y nos vemos en el siguiente video, que será el último, donde revisaremos las ballestas pesadas. Chao, que estén bien. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.